Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos a Econegocios, capítulo número 3 de la primera temporada, Martín. ¿Cómo te va, Cris? Hola a todos. Sí, ya llegamos al tercer capítulo y en este nos vamos a meter de lleno en el mundo del vino. Así que si sos un fanático de los vinos, bueno, acá te vas a enterar un poquito más y vas a aprender un poquito más. Pero si no sabes nada, recién te estás metiendo en el mundo de esto de lo que es la bebida nacional argentina, bueno, es el momento ideal para que escuches la nota que tenemos ahora. Por supuesto, vamos a hablar con Mariana Gin Juncal, Head Sommelier de Baco Club, que nos va a contar todo sobre su empresa fundada hace 27 años y también sobre sus vinos. Eso sí, eso sí, si después de esta nota buscás los vinos en supermercados, en vinotecas, olvídate, porque solamente los vas a conseguir si te asocias al club. Esa es la magia que tiene el Baco Club. Sí, ¿te parece que arranquemos? Bueno, vamos, vamos. Baco Club es un club privado de vinos que ahora en el mes de octubre estamos cumpliendo 26 años en el mercado. Lo que hacemos es seleccionar todos los meses vinos distintos de diferentes bodegas y los enviamos a la casa de nuestros socios. Tenemos 6.000 socios en todo el país que de norte a sur, de Ushuaia a la Quiaca, reciben nuestros productos junto a nuestra revista Elixir. Tenemos una app de beneficios, organizamos eventos. La idea es que puedan disfrutar y conocer todos los meses diferentes propuestas de vinos, variedades por ahí más raras que no se animan a comprar en una vinoteca o en un supermercado. Y justamente el diferencial de los vinos del club es que solamente los comercializamos, desde la bodega hacia la casa de los socios. Elegir los vinos del club es una de las tareas que más me gusta. Viajamos dos veces al año en las regiones vitivinícolas de la Argentina. Básicamente Mendoza, que engloba el 80% de la producción nacional. Y elegir los vinos es complicado en el sentido que uno tiene que dejar de lado el gusto personal, la objetividad de lo que uno prefiere y poder pensar en el consumo de los socios, en el perfil mucho más comercial de los vinos. Y uno ya va aprendiendo con tantos años de club, casi 17, qué vino va a funcionar en el club. Y hay veces que yo digo, elegiría un vino que me gusta más, pero sé que Parabaco por ahí es otra la variedad. Como dije al principio, variedades raras. Sé que a los socios les encanta descubrirlas. Y después a fin de año nos ponemos más clásicos con el malet y el cabernet. La idea de Baco Club, como casi todas las pymes familiares de la Argentina, surgen de crisis. En el año 92, Alfredo Terzano y Eduardo Escudero, presidente y director y fundadores de Baco Club, trabajaban en una bodega que en ese momento cerró. Uno se encargaba de la parte comercial y Alfredo estaba manejando la finca. Y en ese momento ya existía el club del vino. Y realmente estaban muy inspirados en esta posibilidad de poder elegir todos los meses vinos de diferentes bodegas y mandarlo a la casa de los socios. Realmente hoy, 27 años después, después de muchísimo trabajo, es un hallazgo. Pero como mucho en la Argentina, surgen de crisis y se generan las oportunidades. Baco Club apunta al consumo de vinos, básicamente del público, que no está tan involucrado en el mundo del vino. Gente que le guste el vino, que consume vino, pero que no sabe mucho de vino. Que tiene ganas de aprender, de vivir una experiencia en la cual el club le pueda ofrecer distintas posibilidades de vino, distintas variedades, distintas regiones, distintas uvas. Y vaya aprendiendo con el club. Tenemos algunos socios de hace más de 20 años que ya aprendieron un montón y se siguen quedando. Pero básicamente el consumidor cuando está muy involucrado le gusta más elegir el vino, ir, tocar la botella, digamos elegirlo más tangible. En cambio, los socios del club realmente tienen muchísima confianza en nosotros y es algo que agradecemos todo el tiempo de que vamos a hacer lo imposible por elegir los mejores vinos para que los puedan disfrutar en su casa. Todos los meses organizamos degustaciones con los socios y con los no socios. Siempre el último jueves de cada mes invitamos a los socios a que vengan a conocer los pasos básicos de una degustación. Color, aroma, sabor, cómo agarrar la copa, para que después ya sí puedan zambullirse en las experiencias sensoriales de maridaje que tenemos para los socios y para los que no son socios. Y también a partir de este mes empezamos a hacer la cata por streaming para poder llegar realmente a los 6.000 socios que tenemos en todo el país ya que los eventos generalmente los hacemos en Cava y la gente que vive más lejos se complica venir. Entonces a partir de ahora vamos a hacer también eventos por streaming. Es impresionante, es impresionante el dinamismo, la frescura, la simplicidad que tiene Mariana Gil Funcal para contarte la historia del Baco Club y para que te enamores del mundo del vino. Sí, y aparte utiliza palabras sencillas, fáciles, para que entendamos vos, yo, la gente que está en la casa, que no sabe vino. Es una grosa, la verdad que ahora seguimos con Mariana, pero te dije ya que el programa era 100% vinos, así que ya este jueves 4 de octubre y viernes 5 en la Rural se llevará a cabo vinos y bodegas. Creo yo la exposición más grosa en lo que tiene que ver al mundo del vino a nivel nacional. Sí, y aparte viene con muchas novedades, ¿no? Por supuesto, si la idea es captar la atención de los millenian, así lo venden desde bodegas de Argentina y desde la Rural. La idea es captar la atención de los millenian, de los jóvenes y por eso, aparte de poder degustar de los vinos de las más de 50 bodegas que van a estar presentes, vas a poder disfrutar de food trucks, de shows musicales, de catas de vinos, de tragos con vinos, de todo. Va a haber de todo, de todo para que puedas disfrutar y obviamente los chicos se puedan sumar. Pero, a ver, ya te lo dije, jueves y viernes, 350 pesos la entrada. Sí, que incluye. 12 copones para que puedas disfrutar de, obviamente, las bodegas que van a ser más de 50, como Amalaya, como Santa Julia, como Bodega Fin del Mundo, como Estancia Mendoza, como Freyene, de todo. Así que, que... Todas las más importantes van a estar ahí. Exactamente. ¿Te parece que sigamos ahora con Mariana? Me encanta la idea, me encanta. Bueno, vamos con Mariana Jim Bunkay, que nos va a contar qué otras actividades realiza el Vaco Club, aparte de vender vino. La situación económica del país influye, en general, en todo lo que es el mercado y el consumo, porque el consumo se retrae y, obviamente, el mundo del vino no está exento a esto. Sobre todo que en los últimos años también hubo una conversión, más allá de la crisis, digamos, en general de la Argentina, a tomar menos vino y de más calidad. ¿Qué quiere decir? En la década del 70 se tomaban 90 litros per cápita, se tomaba más leche, perdón, más vino que leche. Hoy en día estamos rozando los 20 litros, entonces eso va haciendo que también el consumidor tome menos vino, pero de mayor calidad. En ese contexto, en ese nicho, es donde Vaco encuentra la posibilidad de ofrecer mejores vinos para esos momentos que hoy uno elige como algo especial para que lo puedan acompañar con los vinos del club. La presencia del club en las redes sociales es muy importante porque justamente pensar hace 10 años en redes sociales no existían y uno tiene que estar continuamente allernándose. La idea de Vaco es poder comunicar tips, consejos, comunicar los nuevos lanzamientos que pueden, por ejemplo, ahora también comprar algunos de nuestros productos en la tienda online, pero sobre todo es que la gente encuentre el momento de disfrute con el mundo del vino. El nuevo lema, digamos, del club también, ya más para el 2019, va a ser saber disfrutar, disfrutar del mundo del vino, aprender a disfrutarlo y justamente poder encontrar en las plataformas digitales y de redes que hoy todo el mundo visita, algunos consejos y aprender, aprender a disfrutar. En un año típico, el club presenta entre 40, 45 etiquetas. Es muchísimo si uno piensa que cada vino uno elige, diseña el packaging, diseña la etiqueta, diseñase el lanzamiento de la marca. La idea es sorprender a los socios. Justamente también este mes estamos lanzando el primer Malbec, digamos, no el primer Malbec, el primer Malbec, que va a quedar como producto estable de los productos del club. Si no, el club lo que hace es presenta productos todos los meses, se agota el stock y cambia. Nosotros tenemos productos estables como el Amatista, que es nuestro espumante, el Ninguneado, que es nuestro rosado, nuestro dúo de dulces, que es el cruel y el muy cruel. Y ahora presentamos el Malbec de la hostia, porque nuestro Malbec va a ser, obviamente, de la hostia. Como les conté, tenemos el lanzamiento ya la semana que viene del Malbec de la hostia, que es el primer Malbec del elenco estable del club. También estamos lanzando el botellón Egoísta. Es un botellón Magnum, es decir, que tenemos el doble del contenido de una botella, o sea, dos botellas en una. La idea es celebrar el cumpleaños de Baco Club, los 26 años, junto al botellón Egoísta. Y después vamos presentando todos los meses distintos eventos. En octubre, el 4 de octubre, tenemos la degustación de experiencia sensorial con quesos, donde vamos a maridar con distintos aceites de oliva, con distintos productos de Lecatezen. El 3 de octubre, arrancamos el por octavo año consecutivo, el curso de vinos en la UCA, que es la cultura del vino y la degustación. Es un curso de vinos que son ocho clases para ir zambulléndose en el mundo del vino, aprendiendo, por ejemplo, desde la elaboración, maridaje, regiones, variedades, servicio, todo para que puedan disfrutar del mundo del vino. En noviembre ya nos metemos de lleno a lo que es la parte de regalos empresariales. Para empresarios grandes, para empresarios chicos, la idea del departamento de regalos es aprovechar la logística montada que tiene Baco Club de norte a sur en todo el país para hacer llegar regalos originales distintos y en fecha, porque todos quieren que llegue en fecha cuando uno quiere hacer un regalo. Trabajo en Baco Club hace casi 17 años. Es una empresa familiar que empezó en el año 92 y yo de muy chica me sumé primero al equipo de Elixir. Mi formación de origen es periodista, después con los años estando en una empresa familiar, el mundo del vino llegó a mi vida. Me formé como sommelier y a partir de eso me enamoré realmente del mundo del vino. Me sumé al Wine Team, que lo lidera la licenciada Andrea Di Silvestre y tenemos que hacer un trabajo árduo. Viajar por el país eligiendo los mejores vinos para los socios, así que realmente me divierte muchísimo formar parte de la empresa familiar hace tantos años. Bueno, muy bueno todo lo que nos contó Mariana Gin Juncal, interesantísimo, pero en la semana si se quedaron con ganas de más van a seguir subiendo videos en las redes sociales. Es una genia, la verdad que te admiro. Sí, increíble. Y eso que ojo, que se viene en los próximos días una edición especial de Baco Club donde te va a contar lo más mínimo, te va a explicar hasta el mínimo detalle de cómo levantar una copa hasta cómo elegir la mejor uva, pero eso más adelante. Ahora cortemos un poquito el vino y nos metemos en el mundo de la cerveza, ¿te parece? Dale, perfecto. Patagonia, te cuento que Patagonia abrió un nuevo bar en la localidad de Núñez, en el barrio porteño de Núñez, en Sucre 658. El bar cuenta con 4 barras, con 26 canillas, parrilla, patrio cervecero, de todo. Un lugar ideal para ir con tu novia, con tu novio, con tus amigos. Además está decir que si tenés ganas de ir a tomar una cerveza, si vas ahí es el bar de Patagonia y disfrutar de todas las variedades que tienes. Con cerveza de Patagonia. Exactamente. Bueno, y terminamos con un toquecito de cerveza, así que gracias, gracias por seguirnos nuevamente, espero que te haya gustado la nota con el Baco Club y prometemos más en las próximas semanas. Martín. Por supuesto. Un gran abrazo, saludos y bueno, síganos en arroba econegociostv en Instagram.